La Asamblea General de Naciones Unidas reclamó nuevamente a Washington levantar el embargo contra Cuba con la aprobación de una resolución que obtuvo 191 votos a favor y dos en contra, los de Estados Unidos e Israel. El embajador estadounidense ante la ONU, Ronald Goddard, explicó su rechazo a la propuesta que, según indicó, no representa los avances en las relaciones que se han dado hasta el momento. El texto de Cuba dista de reflejar las importantes medidas que se han tomado y el espíritu de compromiso que el presidente Obama ha defendido. Por eso, Estados Unidos no puede apoyarla. Si Cuba piensa que este ejercicio ayudará a mover las cosas hacia adelante en la manera que ambos países desean, está equivocada. Washington despejó así las expectativas sobre una posible abstención en la votación. Esta es la vigésimo cuarta ocasión consecutiva en la que el ente internacional condena las sanciones económicas impuestas sobre la isla nación, apoyando una petición preparada por las autoridades de ese país. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó el embargo como una violación de los derechos humanos e insistió en que es el principal obstáculo en el restablecimiento de las relaciones. El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización. Previo a la votación, varios representantes latinoamericanos y de potencias como Rusia y China también expresaron su oposición al embargo y pidieron su fin. Iscar Blanco, Voz de América.